Cristo somos sus ovejas y Él es nuestro buen pastor amén y cuando hay una ovejita que se retira que se aparta Dice que el buen pastor deja las 99 y se va a buscarnos es decir que si en esta hora estamos delante de su presencia Es porque en el lugar donde estábamos Él nos fue a buscar así que dele una ofrenda de aplauso a Él Y dígale Señor tú eres bueno conmigo Señor, dígale Señor tienes grandes cosas para mí Señor, tienes algo para mi vida Señor La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, tú ya es Señor Jesucristo y a ti te pertenece agradecido con el Señor amén Bendecimos el ministerio de nuestro hermano José Poblete amén Esta es una de las cuatro iglesias, toda esta congregación que vemos nos vemos aquí esta es la primera iglesia del domingo Luego vendría la iglesia de las doce del mediodía, luego la iglesia de las cuatro de la tarde y la iglesia de las siete de la noche Amén, gloria al Señor, el Señor dice que van añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos, amén Gloria sea al Señor Jesucristo, bien mis hermanos agradecido con cada uno de los ministerios como decía nuestro hermano Fin de año, amén mucho vamos a cerrar este ciclo, hace un ratico atrás vi que pasaba un coche fúnebre Iba la familia triste, pero bueno Dios nos ha dado unos días más, amén Entonces vamos a agradecer al Señor y vamos a ver que Dios tiene para nosotros para este nuevo año, amén Bien vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios Ojalá Dios hoy detenga el reloj Bueno estamos a fin de año, hoy tenemos solamente dos servicios Así que tenemos tiempo, siempre nos apuraba que viene el otro culto atrás, ahorita no nos apura el otro culto Vamos a estar leyendo en el libro de Marcos El capítulo 10 Este verso se lo voy a leer como una antesala Para poderle dar un peldaño hermano a lo que quiero hablar Capítulo 10 del libro de San Marcos Amén cuando alguno lo tenga puede responder con un amén Amén hermano Se presentan cosas nuevas para la iglesia hermano Vienen cosas que Dios quiere entregar a la iglesia Él quiere desarrollar en la iglesia hermano Van a venir tipos de persecuciones pero es a causa de la palabra de Dios A causa del propósito de Dios que es tan grande lo que tiene para tu vida Que Satanás el enemigo quiere ponerte mentiras Que parecen reales porque tú la vas a estar viviendo Parecen reales pero tú tienes que confiar ahí en las promesas de Dios Para alcanzar hermano y poder subir a lo que Dios tiene para tu vida Amén Y a los afligidos, a los que vinieron tristes en este día Dios tiene palabra de esperanza para su espíritu En el nombre de Jesús capítulo 10 del libro de Marcos Vamos a leer del verso 17 dice Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo por qué me llamas bueno Ninguno hay bueno sino sólo uno Dios Los mandamientos sabes no adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio, no defraudes Honra a tu padre y a tu madre Entonces respondiendo él le dijo Maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole Le amó Es decir que cuando guardamos el mandamiento de Dios Si te amaba te va a amar más Le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven sígueme tomando tu cruz No le dice que suelte la cruz le dice toma tu cruz tu familia Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús mirando alrededor dijo a los discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirle Hijos cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios Dando un fuerte gloria a Dios puede tomar asiento En el nombre de Jesucristo de Nazaret hermano todo espíritu se sujeta al espíritu de Dios en esta hora En el nombre de Jesucristo para que la palabra de Dios se encuentre cabida en los corazones afligidos Y los que están acongojados bien hermano mío Jesús habla con este hombre La palabra mediata era que el hombre le dice que debo hacer para ser un heredero del cielo Un heredero es alguien o alguno que le pertenece algo por ley Él le dice que debo yo cumplir para ser un heredero Jesús le dice guarda todos los mandamientos El hombre le dice todo lo he guardado desde mi juventud Jesús le dice ahora la palabra crucial vende todo lo que tiene y dalo a los pobres Aquel hombre se afligió porque tenía muchas posiciones Luego cuando Jesús le dice cuán difícilmente entrarán el reino de Dios Los que tienen riquezas entonces alguien podría haber dicho hermano porque todos los judíos por promesa de Abraham tienen muchísimas riquezas Cualquier judío que viene aún a esta tierra de Chile o a un país hermano que usted sabe que el judío es próspero Es abundante tú le ves el negocio que prospera y que crece Entonces decir hermano los judíos son personas siempre muy prósperas y muy bendecidos por promesa de Dios Pero entonces Jesús cuando los discípulos se asombran y le dice entonces aclarándole la palabra Le dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en las riquezas Es decir que tú tienes puedes tener grandes riquezas como era Abraham era un hombre muy rico Como Job era un hombre sumamente rico dice en toda la tierra del oriente Pero la palabra es que aunque tú tengas mucha riqueza aunque Dios traiga dinero a tu mano Tú debes confiar en Dios más no confiar en las riquezas Como cuando alguien dice yo tengo en mi cuenta bancaria de pronto dice tengo 15 millones de pesos ahí ahorrado Eso es por si acaso la salud, él está confiando en la riqueza Él dice si viene la enfermedad si me toca estar en una clínica yo ahí voy a estar y siente tranquilidad Pero el Señor está llamando a un grupo de personas que aunque así tengan riquezas Así tengan autos, así tengan empresas, así Dios le traiga flotas de camiones Él quiere que confíen en su palabra, alguien puede decir amén La gloria y la honra sea para tu nombre mi Jesús Ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios En el libro de Lucas el capítulo 4 verso 16 El libro de Lucas dice en el nombre de Jesús Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga Conforme a su costumbre y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido y dice para que te unge el Señor Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar dice la palabra libertad a los cautivos Y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro lo dio al ministro Y se sentó y los ojos de todo en la sinagoga Estaban fijos en él Y comenzó a decirle hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Y todos daban buen testimonio de él Y estaban maravillados de las palabras de gracia Que salían que dice que salían de su boca Y decían no es este el hijo de José Y le dijo sin duda aquí se termina todo Sin duda me diréis a este refrán Médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído Que se han hecho en Capernaum Haz también aquí en tu tierra Y añadió Jesús esta palabra De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra Y en verdad os digo que muchas viudas había ¿A dónde? En Israel en los días del profeta Elías Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en toda la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías Si no a una mujer viuda en Zareta de Sidón Mucho leproso había en Israel En tiempo del profeta Eliseo Otro profeta Pero ninguno de ellos fue limpiado Si no Namán el sirio Al oír estas palabras todos en la sinagoga Después de que lo estaban abrazando Después de que decían este es el hijo de José el carpintero Dice se llenaron de ira Y levantándose le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre a Jesús hermano Lo llevaban, lo iban persiguiendo Lo llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada la ciudad Para despeñarle Mas él pasó por en medio de ellos Y se fue Bien mis hermanos El título del mensaje Amén Gracias al Señor por el grupo de multimedia Que siempre nos ayuda a predicar Ellos van con los mensajes ahí atento El título del mensaje hermano mío Es el poder de la palabra El poder de la palabra Dígale a su hermano que está al lado suyo Dígale hermano el poder de la palabra Amén A ver si lo puede repetir con un poco más de fe Que algo Dios va a traer para su vida Para este nuevo año Dios quiere cambiar tu situación hermano Con esta palabra Dios te está preparando Cerrando el año Y preparándote para que en este nuevo año Tu vida cambie Para que tu vida reciba Las promesas que él tiene preparada Para los que le aman Alguien puede decir amén Porque él vino a buscar Y a salvar Todo lo que se había perdido Si tú en esta hora Te estás sintiendo que estás perdido Que no tienes fuerza Que quizás para Dios No eres el mejor Él te ha venido a buscar El diablo quiere engañar a la iglesia Hermano Afligiéndole y pasándole por situaciones Amén La palabra de Dios dice Que el Señor Jesucristo En un día muy especial Un día de reposo Él fue como acostumbraba A la sinagoga Y se le entregó el rollo El pergamino Del libro de Isaías Y él leyó Y declarando En Isaías Donde dice Que el Espíritu del Señor Estaba sobre él Y que lo había ungido Y cuando él termina De decir estas palabras Hermano Dice que toda la sinagoga Tenía los ojos puestos en él Y Jesús entonces Ellos estaban ahí Por abrazarlo Y dice que daban testimonio Y decían Wow si Que palabra tiene este hombre Tiene palabra ungida Tiene una palabra Con convicción Aunque bien es hijo de José Pero tiene algo poderoso Que llega a nuestros corazones Pero cuando Jesús Le da una revelación Pasada Pero se la trae al presente de ellos Ellos se molestan Terriblemente Porque Jesús le dijo Ustedes despreciaron a Dios Le dijo En tiempo de la hambruna Le dijo En tiempo cuando no había Había escasez En toda la tierra Por tres años Y seis meses Habían muchas viudas En Israel Le dijo Pero a ninguna de ellas Llegó el profeta Si no una viuda gentil A una viuda Que no era del pueblo A una viuda Que no Ni siquiera Vivía En la tierra Donde estaba El templo de Dios Sino una viuda Que estaba En una tierra lejana Es decir Iglesia Es decir Hermano Que me escuchas En esta hora Tú vienes Desde muy lejos Pero eso Que tú vienes De muy lejos No es porque Tú lo hayas planeado Sino que allá En lo lejos Allá En lo difícil Dios te ha ido A buscar Porque tiene Algo Para tu vida Los de casa Empezaron a incomodarse Estaban ahí Los doctores De la ley Los intérpretes Estaba el ministro Que recibió el rollo Se empezaron A incomodar Cuando le empezó A hablar de alguien Que no era De su pueblo Y a decirle Mira el que no es Del pueblo Mira como recibió Al profeta El que no es Del pueblo Mira como creyó En la palabra Del profeta Y ustedes Que están aquí No creen Por eso dice Que no hizo Muchos milagros Es decir Que si tú No estás viendo Muchos milagros En tu vida Esta palabra De Dios Ojalá Alumbre El entendimiento Tuyo Para que tú Alcances Lo que él Tiene para tu vida Dice que no hizo Muchos milagros En Nazaret Y ellos le reclamaron Y le dijeron Así como haces Milagro en Capernaum Haga milagro Aquí donde tú Naciste Haz milagro En tu casa Haz milagro En tu núcleo Familiar Le dice él Pero él le dijo Los de mi casa No me creen Le revela Al maestro Luego le dice En tiempo Dice de De El profeta Eliseo Había mucho Leproso Gente llena De lepra Pero dice Nada más Sanó A Naamán La palabra Solamente Es direccionada Sobre alguien Puede haber Mucha multitud Puede estar En la tierra De Israel Puede estar A donde está El templo Pero la palabra Dios La lleva La palabra Al siervo De Dios 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 Lo lleva A el lugar Donde su palabra Va a dar Fruto Alguien puede Decir Amén Dios Lleva su Palabra Poderosa A donde la palabra Va a dar Fruto Donde la palabra No da fruto Dios Pasa derecho Y no se detuvo Tanto tiempo En Nazaret Sino que Él continuó Su viaje Y dijo No Aquí en mi Tierra Nadie es Profeta Dijo Yo me Sigo a Capernaum Y la gente En Capernaum Se desvivían Por Jesús No estaban Para acusarlo No estaban Mirando Su falla No estaban Mirando Míralo Como camina No me No estaban Mirando Mira como Anda Con los Publicanos Con la prostituta Comiendo con ellos Sino que la gente Tiene hambre De la palabra De Dios Habla Alguien En esta hora Que tenga Hambre De la palabra De Dios Alguien Que necesita De Jesús En esta hora Para su vida Para su futuro Aquí vemos En este renglón De este capítulo Vemos que este renglón Está separado En tres tramos Está separado Cuando habla Del profeta Elías Dice la palabra Que cuando habla Del profeta Elías Él dice así Dice en los días Del profeta Elías Habla de Elías Que habían Era días Pero luego Cuando habla De el profeta Eliseo Dice en tiempos Del profeta Eliseo Entonces habla De Elías Habla de días Y cuando habla De Eliseo Habla de tiempo Pero cuando habla De él Del maestro Y dice Hoy se ha cumplido El tiempo Dice Entonces dice El año Nuevo De Jehová Es decir Que habla De días Habla de tiempo Pero también Habla de año Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Santo es el Señor Jesús Bien Vayamos al libro De Reyes Capítulo 17 Gracias Gracias a Dios Que quedan Más de 20 minutos Aquí arriba Cuando uno Está acá arriba Parece que se Congela el tiempo Uno como Parece que se Sale del tiempo Y como que Entra a la atmósfera De Dios Y cuando uno Mira dice Se acabó el tiempo Pero todavía Tengo el mensaje Pasa un misterio Amén El libro De Reyes Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 8 Dice Voy a hablar De Elías Voy a contar La historia Que sucedió Vino luego A él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Zareta De Sidón Y mora Y aquí Yo he dado Orden A una mujer Viuda Que te Mire la palabra Que dice ahí Levántate Ve a Zareta Dice Yo he dado A una viuda Que te sustente Ahora vamos a ver Que quién era Esa viuda Entonces él Se levantó Y se fue A Zareta Cumpliendo Cuando llegó A la puerta De la ciudad He aquí Una mujer Viuda Que estaba allí Recogiendo Leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Y yendo ella Para traérsela Él la volvió A llamar Y le dijo ¿Cómo le dijo? Te ruego Me traigas También un bocado De pan En tu mano Y ella respondió Y dijo Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente Un puñado De harina Tengo en la tinaja Y un poco De aceite En la vasija Y ahora Recogía dos leños Para entrar Y prepararlos Para mí Y para Mi hijo Para que no Lo comamos Y nos dejemos Morir Pero cuando leímos Al principio Jesús le dijo Vaya que yo Le di la orden A una viuda Que ella Te va a sostener Yo que Dios Hace de las cosas Imposibles Las hace posible Por eso es que Nos manda A no confiar En las riquezas Sino confiar En su Palabra Es decir Que lo que Él te ha Dado ahora Lo que te ha Dado ahorita Que tú lo estás Viendo poquito Si tú Lo traes A la palabra De Dios Tú lo traes A su presencia Vas a tener Sustento Para todos Los años Amén Cuando la mujer Le dijo Nos echemos A morir Elías le dijo No tengas Temor Ve Haz como Has dicho Pero mire Lo que le dice Pero hazme A mí Primero De ello Una pequeña Torta Cocida Debajo De la ceniza Y tráemela Y después Harás Para ti Y para tu Hijo Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Entonces Ella fue E hizo Como le dijo Elías Y comió Él Y ella Y su casa Pero como Si iba a comer Solamente Un bocadito Su hijo Y ella Y si iban a acostar A morir Y dice Que comió Ella Su hijo Comió Elías Alcanzó Antes no alcanzaba Alcanzó Para Elías Y después Dice Comió Toda Su casa Dele un aplauso A la palabra De Dios Cuando Dios Trabaja En el ministerio De Elías Él trabaja En los días De Elías Es decir Es decir Que hay Días De provisión Hay días De escasez Pero en medio De la escasez A través De tu oración A través De tu creer Dios va a enviar Una palabra Cuantos han recibido Una palabra Que cuando ha venido A su vida Le ha sanado Una palabra Que cuando ha venido A su vida Lo ha levantado Lo ha restaurado No hay muchos Amén Pero seguimos Predicando Amén Ojalá La palabra De Dios Vaya aumentando La fe En los afligidos No es que ellos Estén mal Sino que a veces Las aflicciones De los días Temporales Pero Dios Le habla A la viuda De Zareta De Sidón Elías Hermano Tuvo que caminar Mucho rato Elías Anterior A ellos Él fue Alimentado Hermano El Dios Se presentó Ante el Rey Acá Que hermano Y le dijo Acá Para demostrarle Acá Quien era Jehová Y para Demostrarle Acá Que Dios Estaba Con el Varón De Dios Elías Dijo No Lloverá Si no Por mi Palabra Y dice Que Elías Desapareció Y la historia Dice que Acá Lo buscaba Por todo Es más Hay un comentario De un siervo Que cuando Elías Luego Después De los Tres años Y tanto Elías Se le vuelve Iba camino Aparecérsele Nuevamente Acá El siervo Le dice A Elías Le dice Mira pero Como que no Te desaparezca Nuevamente Porque me van A matar El Rey Te ha buscado Hasta por Los países Vecinos Porque El Rey Se dio cuenta Que la crisis Que está Pasando En el país Él se dio Cuenta Que no Hay lluvia Los ríos Se secaron No hay cosecha No hay trigo No hay maíz No hay El ganado Está desfalleciendo Por culpa Tuya Entonces Elías Cuando está En esto Dios le dice Elías Vete al arroyo Y yo le he dado La orden A los cuervos Para que te alimenten Es este El mismo Capítulo 17 Le dio La orden A cuervos Para que alimentaran Al varón De Dios A los varones De Dios Dios Los alimenta A los que Creen Por eso Es que tú Debes creer En la palabra De Dios Cuando tú crees En la palabra De Dios Él te va Alimentar Jehová Es mi pastor Nada me faltará Aunque ande En valle De sombra Y de muerte No temeré Mal alguno Porque tú O Dios Estarás Conmigo A los varones De Dios Dios le manda A los cuervos Para que lo alimenten Y cuando le manda A los cuervos Dice que Los cuervos Le llevaban Pan Y carne En la mañana Y en la tarde Y no le llevaban Cualquier pan No le llevaban Cualquier carne No era que ellos Llegaban a la carnicería Y agarraban Allá Los pellejitos Los cueritos Que iban saliendo Allá Sino que Dice que los cuervos Iban al palacio Del rey A donde estaba El lomito El lomito Vetado Así A donde estaba El asado Que estaba Ahí llegaban Los cuervos Agarraban Lo mejor Para llevárselo Al siervo De Dios Para llevárselo A alguien Que se atrevía A creer A la palabra De Dios Un profeta Hermano Un varón De Dios Una mujer De Dios Es aquella Que cree A la palabra De Dios Es aquella Que no confía En las riquezas No hay muchos Aplausos Cuando dije Que no confiaban En las riquezas Es como Cuando usted Carga Un ejemplo Cinco mil pesos Y que De esos cinco mil pesos Usted le toque Pagar la BIC O colocar combustible Para venir a la casa De Dios Pero que Dios De pronto De esos cinco mil pesos Te traiga el pensamiento Y te diga Coloca Ofrenda Y te dice Después también Te dice Y paga Los diezmos ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Ay Dios mío Son cinco mil pesos No pero es que Con esto Me voy a devolver Cuando yo era Joven Muchacho Cabro chico Mi mamá Me dio Tres Un ejemplo Le voy a dar A la moneda De mi país Me dio tres mil pesos Me dijo Toma para que vayas A la iglesia Yo cuando Pago el pasaje Una lucas Me quedan dos lucas Para devolverme Cuando llego a la iglesia Dios me trae el sentir Y me dice Echa la ofrenda Yo dije Bueno he hecho Mil pesos en la ofrenda Me quedan mil Para devolverme Y cuando he hecho Los mil pesos en la ofrenda Me llega también Porque cuando Elías Le pide a la viuda Primero le pidió agua Y luego cuando ella Dijo Si lo voy a hacer Le dijo Eh Eh Una segunda petición Tráeme un bocado de pan Entonces Dios Me dijo Trae el ofrenda Yo dije Ya como me están quedando Mil pesos Voy a echar la ofrenda No me dolía Pero cuando me dice De los otros mil pesos Que es tu pasaje Paga el diezmo O confiaba en la palabra O confiaba en los mil pesos Para devolverme Y yo como estaba Cabro Cabro chico Yo dije Ah de más Dije yo Cualquier hermano Empecé a mirar para atrás Cualquier hermano Que está allá atrás Me da el aventón Y me acerca allá Y bueno Y desde Gran Avenida Un ejemplo Me voy caminando Hasta allá Hasta el bosque Un ejemplo Yo dije Cabro chico A las diez de la noche Yo lo hago Dije yo No importa Y compro la palabra Y yo vine Y bueno Metí ahí la moneda Fui y hablé con el pastor Y le dije Pastor El sobre de diezmo Vale más Que lo que yo voy a echar dentro Lo que he hecho adentro Es nada Y él me dijo Tranquilo Solo cumple Me dijo La palabra dice Si en lo poco eres fiel En lo mucho te pondré Bueno hermano Yo puse allá El diezmo De las tres lucas Que eran Daba a trescientos De mil pesos Daba a trescientos Puse el diezmo Dile ofrenda Y me quedaban setecientos Yo dije Con esto no me puedo ir Dije yo Bueno Empecé a mirar para atrás ¿Dónde estará el hermano? Uy no viene Decía yo Y el otro hermano Que vivía hacia aquella zona Uy está Un tanto Ay Dios mío Y dije yo Bueno ser aquí Quedarme en la iglesia Dije yo Me quedo en la iglesia Como los hermanos Me conocían Me quedo en la iglesia Y le mandé un mensaje A mi mami Mami Sabe que me voy a hijo Pero yo si Yo te di el pasaje Yo mami Pero es que hice esto Yo dije bueno señor Hermano Y yo iba caminando Para afuera Yo decía señor Tú eres mi proveedor Ayúdame señor Yo voy camino a la parada Decía yo Y pasé a todos los hermanos Todos me saludaban Con cariño Pero no pasaba nada Si cuando llega a la última Silla allá Está un muchacho Acomodando la cartelera Así En mi país Mis amigos Me llaman es David El segundo nombre Sergio David Me dicen es David David me dice Mira David Ven acá que te voy a contar algo Me dice el amigo Yo le digo ¿Qué pasó? Dice oye ¿Sabe qué? Mira, mira Y saca así hermano En mi país Daban un paquete De tickets Para la micro Para los estudiantes Y me dice Mira lo que compré Un paquete hermano Todo dobladito Así mucho 100 tiquetes Dice mira lo que compré Y yo le digo Nah ahora Que bien Le digo yo Ya bueno Dios te bendiga Y él me dice ¿Quiere uno? Yo bueno Si le digo yo Si, si, si Ya Y cuando lo va a romper así Y miro otra vez Y empezó a alargar la tira Así Y saca Porque me dijo No sé qué va a pasar Toma El pasaje que yo di Dios me lo convirtió En 17 pasajes Entonces un niño Un jovencito Amén Por eso es que dice Que los niños Son los que entran En el reino De los cielos A veces ya como adulto No esto lo necesito Yo confío En estos mil pesos Yo confío En estas 500 lucas ¿Cómo voy a dar Yo 50 lucas? A la casa de Dios Pero dice la palabra Que Dios le dijo A Elías Y Elías confió Hermano Y cuando Elías Vio la viuda Que no tenía nada Elías no dudó Él siguió confiando Que Dios le dijo Yo le he dado La orden A una viuda Que ella Te va a sustentar Elías Se estaría imaginando Antes de encontrarse Con la viuda Y él diría Oh esto debe ser Una viuda rica Estaban tres años Y seis meses De hambruna En toda la tierra No había agua Si Elías Se acababa de ir Del arroyo Donde lo estaban Alimentando los cuervos Porque el arroyo Se secó No había sembradido No había trigo No había nada A Elías Lo estaban buscando Para matarlo Porque él era El causante Entonces que Jesús Que Jehová le diga Yo le he dado La orden a una viuda Que te sustente De pronto Alguien se podría Imaginar Esta es una viuda Rica Una viuda Que tiene un almacén Y en el almacén Tiene los sacos De trigo Tiene ahí aceite Tiene de todo Lo que yo necesito Quizás de pronto Tú estás esperando Que algo próspero Suceda en tu vida Y tú por eso No crees A la palabra De Dios Oh pero los varones De Dios Los que conocen A Dios Aunque las circunstancias Se vean contraria Ellos siguen creyendo A Dios Porque Dios es Dios El mensaje es el poder De la palabra Tú no viste Que cuando tú te bautizaste ¿Qué pasó en tu vida? Un cambio Cuando fuiste lleno Del poder Del Espíritu Santo Tú no sientes Una llenura Dentro de ti Entonces hermano Iglesia ¿Por qué cuando viene Otro tipo de palabra Ahí le decimos Eh Como cuando usted Va en el auto Y jala el freno de mano Eh Para el carro De una vez al toque Eh señora Hasta ahí no te meta Le dijo el rico A Jesús Ahí no te meta Si dice que se afligió Por la palabra Pero en los días De Elías Dios trae Provisión En los días De Elías Dios trae Sustento Dios va a mandar A los cuervos O va a mandar Al que no tiene nada Para que sea Bendecido Por ti Oiga esta palabra Mire Yo analizando El texto Y el contexto Las dos cosas Me di cuenta Que Dios Eh La viuda Era ganadora No sé si me explico Con esta palabra Estaba saliendo Era ganadora La bendición En sí Era para El varón De Dios Y por ella Primero darle Al varón De Dios Ella recibe La provisión Y dice No sólo para ella Sino para Toda su casa Por muchos días Entonces hermano Al que Dios Va a bendecir El Dios Lo va a poner Delante de ti Para de lo poco Que tú tienes Ahí es donde Entra la palabra De Dios Porque Dios Quizás todos los meses Pues de este año Hermano Tú has estado Escuchando una palabra Y es que Dios Ha estado preparando Tu corazón Para el milagro Que va a suceder En tu casa Porque cuando habla Con Elía Le dice Elía Elía ya yo Le di la orden Y cuando Dios Da la orden Hermano Es porque tiene días Apareciéndote En sueños Cuando Dios Da una orden Ya Dios Tiene días Apareciéndote En sueños Se te aparece Con cuestiones Que tú dices Oye mira Sabe que lo del sueño Aquí Lo estoy viendo Aquí también Dios va preparando Tu corazón Entonces Si esto Está trayendo Dios A tu vida Dios Este está Apareciendo En el trabajo En la casa Cuando estás Durmiendo Que Dios Está hablando A través de su palabra A través de los mensajes Que están De nuestra iglesia Que están en YouTube Hermano Y Dios Te está hablando Te está ministrando Él está preparando Tu corazón Porque Él va a traer Una palabra A tu vida Y esa palabra Te va a sacar O créalo Te va a sacar La palabra Te va a sacar Ella era una viuda pobre Pero no era vieja Era una viuda joven Pasaba que en Israel Dice que había muchas viudas Por la causa de la guerra A causa de la guerra Que había Los maridos Fueron muertos En la guerra Y muchas mujeres Quedaban Quedaban viuda Entonces hermano La noticia Luego en Zarecta De Sidón Como esta viuda Desamparada Una viuda hermano Que no tenía recursos Una viuda Que no tenía Anteriormente La gente Conocía quizás De pronto La casa humilde Pero en esa casa humilde Todos los días Había paz Oh aplaudo al Señor Yo sé que hay alguien aquí Que está atemorizado Porque está pensando El día de mañana Cuando mira la despensa Y dice Oh Dios mío El trabajo Me despidieron del trabajo Dijo alguien Oh la despensa Cómo voy a pagar El arriendo El día de mañana Así estaba la viuda Y la viuda No sabía nada Solo Dios Cuando se revela Dios se le revela Siempre por sueño Por visiones De la noche Se nos revela Para preparar Nuestro corazón Y aclarar Para luego Él traer A través de sus siervos Traer una palabra De Provisión Diga conmigo En los días de Elías Hay provisión Provisión de alimento Amén Ahora pasemos A la palabra Al libro de Reyes Capítulo 2 Amén Cuando alguien lo tenga Puede responder con amén Vamos a leer el capítulo Segunda de Reyes Segunda de Reyes Capítulo 5 Segunda de Reyes Capítulo 5 Vamos a hablar ahora De ¿De quién? Sí pero en el ministerio De Primero hablamos de Elías Ahora vamos a hablar De Eliseo Que fue lo que Jesús Trajo a colación La man General del ejército Del rey de Siria Era varón grande Delante de su señor Y lo tenía En alta estima Porque por medio De él Había dado Jehová salvación A Siria A Siria Era hombre Valeroso En extremo Pero Y de Siria Habían salido Bandas armadas Y habían llevado Cautiva de la tierra De Israel A una muchacha La cual servía A la mujer ¿De quién? De Naamán Esta dijo A su señora Si rogase Si rogase mi señora Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría De su lepra Entrando Naamán Dice A su señor El rey Relató diciendo Así ha dicho Una muchacha Que es de la tierra De Israel Y le dijo El rey de Siria Anda ve Y yo enviaré Cartas al rey De Israel Y salió pues Él y llevando Consigo Diez talentos De plata Y seis mil Piezas de oro Y diez mudas De vestido Tomó también Cartas para el rey De Israel Que decían así Cuando lleguen A ti estas cartas Sabé Por ellas Que yo envío A ti mi siervo Naamán Para que lo sane De su lepra Luego que el rey De Israel Leyó las cartas Ragó sus vestidos Y dijo Soy yo Dios Que mate Y de vida Para que este Que envía a mí Que sane a un hombre De su lepra Considera ahora Le dice a sus siervos Y ve Como busca ocasión Contra mí Verso 8 Cuando Eliseo El varón de Dios Oyó que el rey De Israel Había rasgado Sus vestidos Envió a decirle Al rey Porque Dice Porque ahora a mí Dice Venga ahora a mí Y sabrá que hay Profeta en Israel Y vino Naamán Con sus caballos Y su carro Y se paró A la puerta De la casa De Eliseo Entonces Eliseo Le envió Un mensajero Diciendo Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se restaurará Y serás Limpio Y Naamán Se fue enojado Diciendo He aquí Yo decía Para mí Yo decía Para mí Dice Que saldrá Y luego Y luego Y luego Estarando En pie Invocará El nombre De Jehová Su Dios Y alzará Su mano Y tocará El lugar Y sanará La lepra Y luego dice Habana Y Farfán Río De Damasco Y quedó Y quedó Limpio Y me ayuda Con los aires Demasiado calor Amén Amén Hermanos míos Aquí voy a hablarle Ahora De Eliseo Este hombre Cuando Jesús Lo habla De él Habla y dice Del tiempo De Eliseo De Elías Hablaba De los días De Elías Pero cuando Habla de Eliseo Habla del tiempo De Eliseo Entonces relata Que Namán Hermano Ellos eran Una ciudad Era un rey Hermano Que era enemigo De Israel Pero dice La palabra Que este general Era temeroso De Dios Siendo enemigo Del pueblo De Israel Porque el pueblo De Israel En esos días Hermano Estaba metido Hermano En enemistad Con Dios Y dice La palabra Que se subió Y estando ahí Namán Dice que fue Y lo escuchó La muchacha La criada Que había sido Llevado cautiva Ella la Lo buscó Y le dijo La razón Le dijo Mire sabe Que en Israel Hay un hombre Hay un varón De Dios Que si tú Le ruegas A él Él te puede sanar Y la historia Dice hermano Que se preparó Todo el protocolo El hombre Sale con la orden Con la carta Y él dice No cuando yo llegue A donde el rey Como yo soy Un general Valeroso Cuando yo llegue Allá El profeta Va a salir Al encuentro Y así como Todos en mi ciudad Decía el general Me dan reverencia Todos se me paran Firme Dicen Oh este es El hombre Honorable Este es el que Le da Las victorias A Siria Este hombre Y dice la palabra Que cuando el hombre Llega A la casa De Eliseo Eliseo No salió Dice la palabra Que el varón De Dios No salió Sino que le manda El poder De la palabra Porque no es la presencia Del varón De Dios Hermano No es el varón Es la palabra De Dios La que hace No importa Si a ti te toca Orar por alguien Hermano A través De una video Llamada No importa Si alguien Está del otro Lado del continente Y a ti te toca Orarle a través De una llamada Porque no es El siervo De Dios Es la palabra De Dios Que Dios Honra a sus siervos Por obedecerle Su palabra Es otra cosa Amén Y dice la palabra Hermano Que el hombre Le mandó El siervo Que se llamaba Jesse Y le dijo Así Le dijo Ve Y zambullete Siete veces En el Jordán Y cuando usted Se va a la imaginación Cuando el hombre Llega al Jordán El hombre Si usted conoce El río Jordán El río Jordán Parece Como Toddy Como chocolate Como chocolate Con leche No es claro No es transparente Y cuando el hombre Como era un hombre Muy fino Porque era un general Del rey Estaba en los mejores banquetes En la mejor comida La mejor ropa El mejor vestido El carruaje El hombre más valeroso Pero dice que era leproso Eso era lo que lo Lo que lo bajaba Era la lepra Cuando él veía la lepra Y quizás se la veía En su rostro Eso le bajaba La autoestima Al hombre Cuando el hombre Llega ahí Dice no Yo no me voy a meter En esa agua Dijo Quizás de pronto Tú aquí no estás viendo La mega edificación Y cuando tú pasas Por enfrente De esta De esta iglesia Tú ves solamente Una casa De colores Y tú dices ¿Qué puede pasar ahí? Pero hay un vecino De aquí enfrente Que en días pasados Hermano Y siempre lo testifico Porque hay que testificar Del poder de Dios Para que los que no creen Crean Él es vecino Por tanta cantidad De años Hermano Ya se bautizó La semana pasada Se bautizó En las aguas Me dice Ahora ¿Qué puedo hacer? Hermano Bautízate Me bautizo Y cuando salió Del agua Salió hablando En nueva lengua Porque él pasaba Por aquí Decía ¿Qué puede suceder ahí? Pero Dios Permitió Que su hija Se le diese Muerte cerebral Si usted entiende Lo que es La muerte cerebral Solo El corazón Late Los pulmones Y los riñones Están funcionando Pero de aquí Hacia arriba Está muerta Y la tenían Con el aparato Ahí acomodada Y esa noche Cuando a él Le dieron ya El diagnóstico Ya final Ya dice Que cuando él Llegó a su casa Conversó Con su esposa Con su señora Y su mamá Y le dijo Mamá No sé Pero qué pasa Pero hay algo Aquí adentro Que me dice Que yo vaya Allá Aquella casita Ahí al Jordán Ahí donde está El barro Donde el agua Que está ahí Dijo El general Dijo ¿Cómo yo me voy A zambuir ahí? Quizás Alguien está buscando Estar en la mega Macro iglesia Gloria a Dios Cuando Dios Nos lleve a ese lugar Pero hoy En esta hora El Espíritu de Dios Se derrama En este lugar Trayendo vida Trayendo restauración Dice el hombre Que él entró Por la puerta Los días Que yo lo conocí Que fueron los primeros días Con la hermana Lorena Usted le veía el rostro Y se veía demasiado Quebrado Quebrado Partido Por su niña Cinco añitos Él entró ahí Y a la hermana Lorena Y dijo Por favor Oren por mi hija Se interrumpió el culto Por favor Oremos por la hija De él Se hizo la oración Hermano Una oración Señor por favor Intercedemos por su niña Sánale Señor Él bueno Él dice que él sintió Como que Una tranquilidad Y estaba ahí Bueno gracias Gracias por todo Y se fue Al otro día Va nuevamente a la clínica Y dice Llegó a la clínica La niña estaba ahí En la cama Acostada Con toda la manguera Con todos los tubos Los aparatos Los equipos Ahí puesto ahí Y él dice Yo estaba leyendo un libro Acompañando el cuerpo De mi hija Y dice Yo estoy ahí así Cuando de pronto Yo escucho una voz Que me dice Papi Él dice Yo levanto la mirada Y dice Cuando veo a mi niña Estaba sentada en la cama Hablando Quizás no va El parón de Dios A ese lugar Pero hay una palabra Hay una palabra Viva Que en esta hora Te está llamando Hay una palabra Que se hizo carne Jesucristo Él fue a tocarle allá Él fue a sanarle Y él me dice ahorita Hermano Hasta anda en la bicicleta Me dice Le hicieron las pruebas De equilibrio Para ver si Si no quedó mal Usted sabe que se le había Muerto el cerebro A ver si no La prueba del equilibrio Superada La prueba del oído Superada La prueba de la vista Superada Y me dice Hermano Y lo primero que La mandaron A que hiciese unas rayas En una pizarra Me dijo él Hermano Me lo dijo él Me dijo La mandaron Niña de 5 años Usted sabe que no sabe Casi escribir Me dijo La mandaron a hacer una raya A ver como se le movía El pulso Le dijeron A ver Haz algo en la pizarra Y me mostró la foto La palabra dice Amén Y me dijo De donde sacó mi hija Esa palabra Me dice Si nunca he escuchado En este lugar En San Joaquín O en Ovalle 337 Hay una palabra Si crees Si crees Verás Verás La gloria De Dios No te he dicho Que si creyere ¿Qué? ¿Qué? Digo Mis ojos Te verán Y no otros Jó Digo Mis ojos Te verán Y no otros Ahora alabás a la cara alabás 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 Alaba a tu Señor iglesia Él ha preparado todo esto Y a tu corazón le dijo a la viuda Yo preparé a la viuda Ya todo está listo le dijo al profeta Y la viuda decía pero si no tengo alimento ¿Cómo vas a venir a mí? Confía en mi palabra te dice el Señor Aleluya, aleluya Aplauda al Señor Él está aquí Aplauda al Señor Él está aquí No es por tu propia fuerza Es por su santo espíritu El caballo se prepara para la guerra Pero de Jehová es la victoria La victoria de Jehová Su palabra es su alimento para ti Su palabra te va a sustentar Solo si creyere O no lo gozó Sigo Si notamos el ministerio de De Eliseo Eliseo nunca estuvo presente En la sanidad Cuando mandó la sierva Cuando mandó la sierva Y le dijo a Naamán Ella fue la que le dio el mensaje La sierva le dio el mensaje Luego cuando Naamán llega a la casa De Eliseo No aparece el siervo de Dios ¿Quién aparece? El siervo Jesse Diferente Y luego cuando Naamán Se va Está en el río Y él dice No, yo aquí no me voy a meter No, no Yo aquí Yo estoy dudando Yo ahí como que Esta agua está como fría Está además de sucia Yo ahí no me meto Se le acerca Un siervo El más insignificante De la casa El que hace los oficios El que nadie valora Pero está ahí al lado Haciéndolo todo Y dice mi Señor Pero si tú has hecho Cosas más difíciles Que lo que él te está pidiendo Si él te pide algo difícil Tú como eres valeroso Lo harías ¿Qué te cuesta Métete ahí? Y dice que la palabra Del siervo Convenció el corazón De este hombre De este guerrero Era un guerrero Era un general Dice que el general Se zambulla la primera vez Y todos contando Cuente conmigo Una Cuente conmigo Dos Cuente conmigo Tres Cuente conmigo Cuatro Cuente conmigo Cinco Cinco Y no pasaba nada Cuando salía Seguía la lepra Quizás tú lo has intentado Quizás dice que Enamán Llegó y dijo No pero El otro río Le dijo Faresi Es más cristalino Si yo me zambullo allá Va a pasar mi milagro De pronto tú estás pensando Lo has intentado Y lo has intentado Y el milagro no ha sucedido Porque lo estás haciendo De la manera equivocada No es donde tú piensas Es donde Dios Te envía No es donde tú crees Es donde Dios Te envía Y se zambulle La número 6 Y vuelve a salir Y se zambulle La número 7 Y cuando se zambulle La palabra dice Que si él era Alguien mayor Que ya tenía Arrugas Dice la palabra Que la piel Se le transforma En piel de niño Se rejuveneció Y sabe que significa El número 7 Ese es el número Perfecto de Dios Es el día Agradable de Dios Es el año Del Señor Por eso cuando yo te leí En el libro de Lucas Cuando entra El ministerio Del Señor Él no pone A más nadie Ya él no pone Al profeta Allá Para que En el momento Que tú obedezcas La palabra Sé que El Señor Me da a entender Aquí Que hay alguien En este momento En estos días Que se siente nervioso Por el alimento Porque tiene que pagar Arriendo Porque no le alcanza No te está alcanzando Para ahorrar Y en este momento ¿En quién confías? ¿Cómo puedes confiar En los ahorros Si de pronto No tienes el ahorro? Este es tu momento De confiar en Él Como hizo la viuda Tú quieres que haya Alimento en tu casa Debes sacar De tu torta Del puñado De harina Que tú tienes Para ti Lo que tú dijiste En la semana Este es el arroz Esto es la harina Esto es el tallarín Que tengo que comerme Con mis hijos Esta es la cubeta De huevos Que tengo que comerme Con mis hijos Dale primero Al varón De Dios Entrega primero Dios te está pidiendo Dame a mí primero Le dijo el profeta Y sabe que el profeta Cuando le pide No le dijo No y hazla Como a ti te parezca No le dijo eso Le dijo Ahora que te pido Ahora hazlo Como a mí me gusta Amásala Dame a mí primero Ponla debajo De las cenizas Como a mí me gusta Así que la tortilla Se abombe Así como a mí me gusta Y dice Y ha dicho Jehová Ponte a la mesa Por los lobos Sol a callar A la mesa Quizá yo estoy Preocupado hermano Para que esta palabra Llegue a tu corazón De pronto Quizá yo estoy Preocupado Para que tu situación Económica Sea cambiada Pero el Espíritu De Dios Si sé que ya Él ha dado La orden A tu vida Ya desde hace Días pasados Atrás Dios ha estado Trabajando contigo Con tu corazón Con tu casa Y ahora tú dices Este es el momento De probar a Dios En Malaquía 3.10 Dice Trae vuestros Diezmos Sal a la alfolí Y haya Alimento En mi casa Dice Y probadme Ahora en esto Y yo Os abriré Las ventanas De los cielos Hasta que sobre ¿Quiere la bendición Para un nuevo año? ¿Quiere la bendición Para un nuevo año? Ya lo has probado Todo con tu palabra Ya lo has probado Todo Prueba con Jesús Créele a su palabra La viuda había pensado Que su día Habían acabado Ella quizás dijo Cuando mi familia Llegue a la casa Me van a encontrar Muerta con mi hijito Y ella diría Bueno es normal Pero cuando ella Atendió la voz La palabra Del profeta Que le dijo Jehová Dicho así Dice que días Después La familia De esta anciana De esta mujer Venían Y le preguntaban Oye ¿De dónde Estás sacando Tu harina? Oye ¿De dónde Sacas tu aceite? Y dice Que ella Le repartía A su familia Le decía Lleva tu harina Llévate un puñado De aceite Y dice La palabra Comió ella Con toda su casa Y naamán Se zambulle Siete veces No era en el río Más preferido En el más cristalino Era donde Jehová Le estaba diciendo Que iba a derramar Bendición Sobre su vida Y cuando se cumple El último La última Zambullida Y él sale Limpio Su piel Él sale Conforme La petición Que él había pedido Entra El ministerio De Jesús Y dice El día Del Señor Se ha cumplido Dice el Señor Voy Dice el Señor El Señor Me ha ungido Para dar Buena nueva A los pobres Si hay alguien Ahora que se siente Pobre en esta hora Que se siente Que no tiene Recursos Pensando Mañana Que voy a hacer Oh Dios mío Padre Dice Oh Dice Mira mi hijo Que va a pasar De mi hijo De mi hogar Jehová dijo Hoy he sido Ungido Para dar Una palabra A los pobres A los que Están En bancarrota A los que Están Económicamente Comiendo Escasamente Dice Le voy a dar Una palabra De buena Nueva Sabe lo que Es buena Nueva Es esperanza Buena Nueva Es que Todo va A cambiar Buena Nueva Es que Él va A transformar La escasez En abundancia Dice El que Al que Está Cautigo Alguien Alguien Que está En el Vicio Que no Lo suelta Alguien Que se Siente Prisionero Cautivo Siempre Hace Lo mismo Y dice Estoy Cansado Me siento Cautivo Cada Cada Hago Lo mismo Cautivo 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 En el Ministerio De Elías Pero Cautivo Cautivo En el Ministerio De Eliseo Pero en esta hora Está el ministerio de Jesús Fluye, fluye Espíritu de Dios, fluye Fluye sobre esta casa Cree, cree, cree Cree y verás la gloria de Dios Pregonar libertad A los cautivos Te pregono la libertad Te pregono en esta hora Por la unción del Espíritu Santo La libertad para tu vida La libertad para empezar a creer A su palabra viuda Namá en el sirio Aunque muchas veces Namán Dijo como yo me zambullo En esa agua mugre Es el cortán Dijo Zambúllete le dijo el siervo El siervo le repitió Zambúllete Mi Señor La sierva le dijo En Israel hay un profeta Si usted quiere ser sanado Vaya allá Le doy la dirección Le dijo la sierva Allá en Jerusalén Hay un varón de Dios El siguiente siervo Jesse Le dice Oye La palabra es solamente Zambúllete Métete Y él dijo Pero es que es muy fácil Para mí Meterme en un río Y voy a ser sano Pero cuando llegó al río Se encontró Que no era lo que a él le gustaba Él estaba acostumbrado A otras cosas Él estaba acostumbrado A los placeres Él estaba acostumbrado A la abundancia A que todo era exquisito Oh pero en medio De esa exquisitez En medio de la abundancia Había una necesidad En él Había una necesidad Que sólo Dios La podía Sólo Oro La palabra Sólo creer Quiere ver que tu día Cambie Cree El varón de Dios Dijo Dame a mí primero Entrégale a Dios primero No confíes en la riqueza No confíes en el millón de pesos No confíes en el salario del mes Dice el Señor Si en lo poco me eres fiel En lo mucho te pondré Pasa y gózate en el seno De tu Señor Ahora está funcionando El ministerio del Señor Pregonar libertad A los que están cautivos A los que se siente Que siempre es lo mismo Que nada cambia Que día a día Está luchando con lo mismo El Señor A través de la unción De su Espíritu Santo Me dice Pregónale libertad Pregónale que viene algo nuevo Quiero levantar